Hoy soy, libre soy, Él me rescató, su gracia a mí, aun siendo yo pecador, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, si lo soy. En tu casa Dios, si te hay para mí, soy Hijo de Dios, si lo soy, escogido.